tal mis caracoles galácticos el día de hoy traigo un vídeo que viene a petición de muchos seguidores del canal y aquí les vengo a presentar la textura su arte x fan ver en su más reciente versión pero antes de que empieces a adelantar el vídeo te adelanto una cosita si esa textura podrá ser corrido por los dispositivos gama pero debido a un bug de esta misma aún hay algunas cositas que faltan por actualizar y hay algunos errorcillos o books que ustedes van a poder ver a medida que vayan jugando con la textura por lo que te recomiendo que te veas el vídeo entero ya para dar inicio con esta textura recuerda que la meta del mes de septiembre es llegar a los 115 mil suscriptores por lo que si no te quieres perder del mejor contenido de minecraft bedrock y además quieres apoyar este gran canal suscríbete ahora sí que inicie lo verdaderamente perro bien mis caracoles antes que nada quiero darle muchas gracias al señor arturo por portar esta textura desde minecraft java por ahí estuve viendo algunos de los vídeos de él y no se ha copiado de todo lo que trae la textura por lo que tendremos algunos aspectos completamente propios de minecraft bedrock bien para iniciar a hablar acerca de esta textura debemos de tener en cuenta que si como les dije en la intro de este vídeo si lo vamos a poder correr en dispositivos gama mierda esto debido a que tenemos un gran bug con las nubes de esta textura ya que como podemos observar están completamente locas literalmente el cielo de la su arte expande se encuentra completamente fuera de control una parte del cielo está de noche otra parte está de día y la otra es neutro ni para acá ni para allá es rosado y otra parte del cielo está amaneciendo poniéndose el sol pero tranquilos esto no hace injugable esta textura lo correcto que debemos de hacer es irnos al menú de ajustes y desactivar la representación de nubes y cielos hermosos claramente nos quedaremos sin absolutamente nada en los cielos pero esto nos servirá para no tener esta clase de errores tan horribles y por cierto cuando desactivemos las nubes de esta textura los fps del minecraft se irán para el cielo literalmente otros errores o bugs que he encontrado en esta textura son los siguientes número 1 y poco relevante miren el catalejo en la hotbar se ve actualizado verdad guau qué felicidad del creador de actualizó esta textura la 1.17 no 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 miren lo que pasa cuando lo pongo en mi mano hace daño la actualización pero miren lo que pasa cuando lo utilizo no sé si sea un bug del minecraft de mi pc o del texturizado de esta textura valga la redundancia el caso es que la textura del catalejo se daña cuando lo tenemos en la mano sin embargo sigue siendo utilizable la textura es una bobadita esto a menos de que seas muy exigente no vas a utilizar esta textura pero si tienes un voto adiós a ver una textura de 64 por 64 corriendo en una tostadora yo creo que da mucho de qué hablar la verdad y el último bus que encontré en esta textura que bueno no es un bug pero es demasiado necesario comentárselos es que no todos los mobs de la reciente actualización están actualizados ahora en un momentito les diré exactamente cuáles son los que aún se encuentran en fase de desarrollo para que lo tengan bastante en cuenta hola mis hermosos de mi corazón esperen esperen quería pasar a recordarles que estamos preparando unos vídeos de unos shaders que santo dios los harán desmayar y no se imaginan lo que traigo para los gama mierda también quería recordarte como que no estás suscrito hijo de fruta que pasa watching que pasa loco suscríbete la meta del mes de septiembre es llegar a los 115 mil suscriptores y la tuya me ayuda muchísimo bien mejor los dejo continuar con el vídeo recuerden bañarse cuando hagan popo si le salpicará mierda en la cara no sólo se limpiarían con papel de ahí para allá no hay nada más la textura está completamente utilizable y a menos de que siempre te guste ver el cielo con muchas nubes no instales esta textura a su arte expande en esta reciente actualización trae casi un 90 por ciento de los ítems útiles mobs y herramientas de todo nuestro minecraft completamente actualizados la otra pequeña parte aún está en desarrollo algo curioso que vi a medida que probaba esta textura es que todos absolutamente todos los bloques de esta textura están completamente actualizados y dentro de este todos meto todos los de la 1.17 lo mejor de todo es que éstos tienen una textura demasiado bonita muy suavecita y luce de maravilla y lo otro aún mucho más curioso es que todos los ajolotes están actualizados verdad mientras que las cabras no y muchos menos los calamares brillantes de ahí para allá todos los mobs estarán completamente actualizados incluyendo los de la nerd update y una curiosidad que encontré cuando jugaba con esta textura es que cuando traigamos un piglin bruto al overworld o mundo normal este conservará su característica chaqueta negra o sea la conservará cuando se convierta en un zombie pigman son unos pequeños detalles que hacen de esta textura una completa locura en el nerd de la su arte expande tendremos un gran cambio respecto a la versión vanilla ya que como les había comentado todos los bloques ítems mobs y herramientas estarán completamente texturizados no habrá nada nada que se quede sin texturizar además de todo cambia algunas partículas de algunos biomas por lo que si piensas instalarla por su nerd está recomendadísima y pues en el no tenemos nada en especial todo también está modificado bonito y me gusta el texturizado de absolutamente todo y en general esta es una textura que aún se encuentra en desarrollo cabe recalcar sin embargo se encuentra demasiado avanzada y vamos a poder gozar de unos detalles bastantes espectaculares en nuestros dispositivos gama mierda esta textura podrá ser corrida en android ios windows 10 y todas las consolas e igualmente correrá desde la versión de minecraft 1.17 hasta la versión más reciente sin ningún problema recuerden seguir los pasos que les di para corregir el cielo y disfruten mucho de esta textura y bueno mis caracoles espero que les haya gustado mucho este vídeo hasta el micrófono si fue así no te olvides dejar tu sexy hermosa y preciosa manito arriba recuerda que la meta al mes de septiembre es llegar a los 115 mil suscriptores prepárense para el especial ya que una vez me llegue la placa van a ver unos tremendos vídeos no olviden seguirme en mi tiktok donde van a tener un contenido completamente diferente a lo acostumbrado en mi canal en mi instagram donde permanezco en contacto con ustedes todo el tiempo recuerden suscribirse para no perderse de las mejores texturas y sin nada más que decir que tengan feliz día